Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a este nuevo video. Hoy vamos a ver algo supremamente espectacular. Los amigos de Mini World me han escrito, me han dicho que añadieron una cosa nueva, un mod nuevo para todos ustedes y aquí se los estaré mostrando cómo funciona, cómo para qué sirve. Como pueden ver en la parte de atrás ustedes también un cubito ahí con líneas verdes, ese es el mod que nos va a ayudar a que todos los bloques que construyamos ahí dentro de ese bloque, o mejor dicho dentro de este cubo, se van a chiquitar o mejor dicho se van a poner miniatura, ¿ok? Para todos los que no saben. Antes de empezar con este video quiero decirles y recordarles que no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos, ya que ustedes saben la mayoría de los que ven mis videos no son los que están suscritos. Así que si no quieres perderte ningún video, suscríbete y activa esa hermosa campanita y te va a notificar de todos los videos que yo suba. Y también quiero recordarles chicos que no olviden dejar su like porque ayuda bastante, ¿saben? Se ayuda bastante y me demuestra a mí que de verdad les está gustando el video o que les gustó. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este video chicos, como les había mencionado, este es un mod que añadieron recientemente, que se trata de esta lupita, que como ustedes pueden ver, este es como un, no sé cómo decirlo, bueno, en fin, no tengo el nombre, si tú tienes un nombre, según los de Minigur lo llaman, vamos a ver, lo llaman miniatura de mesa de trabajo. Así es lo que, como podemos ver aquí hay un bloque mini, todo lo que construyamos aquí dentro, aquí dentro de este cubo se va a poner pequeño. La verdad, cuando yo, yo vi de este mod, cuando supe de esto, me gustó bastante, así que vamos a construir algo aquí. Por cierto, este mod se puede conseguir, o sea, si vas a creativo, puedes conseguirlo en la parte, creo que de herramientas, si no estoy mal. Si no, si no es herramientas, creo que es en la parte de artículos de diversión, porque es que, a ver, ¿dónde está? Aquí, sí, en herramientas puedes conseguirlo, necesitas esto, que es una bolsa de suelo arenoso y una miniatura de mesa de trabajo. No sé por qué la llaman así, no sé si la traducción esté mala, pero pues eso es lo que hay, ¿no? Así que esto es lo que ustedes tienen que tener y pues añadieron muchísimas más cosas que lo estaremos viendo a futuro, ¿no? Como escopeta, esta escopeta y esta guantes de gravedad, que la verdad todavía no sé para qué sirve, pero lo estaremos viendo en un futuro, ¿no? Así que vamos a, ahí no sé por qué es el reinventario, vamos a construir algo para que ustedes vean cómo es que funciona. Vamos a construir, este, una mesita o una casa, lo que sea, para que ustedes vean que de verdad funciona y que no les estoy mintiendo. Para que, para que funcione, vamos a construir, este, la casita, ¿no? Una casa normalmente sencilla, solo para demostrarle a todos ustedes de que de verdad sí funciona el mod y, pues eso, ¿no? Más que todo como para mostrarles de que sí funciona. Para muchos de ustedes, los que me están viendo y les guste Minimod, pues ya saben, este mod nos va a facilitar muchísimo. La vida, por ejemplo, vamos a hacer una casa, también podemos hacer una cama, ¿no? Podemos, este, hacer muchísimas cosas que, que, que ya van añadiendo los amigos de Minimod, que la verdad es que a mí me gusta bastante, ¿no? Porque estos, estas cosas le dan un toque diferente, ¿no? Que podemos construir aquí en versión grande y después lo podamos tener en pequeñito. La verdad es que es bastante diferente a lo que he visto y eso me agrada bastante. Así que vamos a construir aquí la casita. Recuerden que ustedes pueden construir lo que ustedes quieran, ya saben, casas, este, camas, un computador gigante y lo pueden volver miniaturas, sillas, todo lo que ustedes se imaginen lo podrán construir dentro de esto. Obviamente, pues, solo va a servir siempre y cuando esté dentro de este cubo, como les estoy mostrando. Dentro de este cubo solo se puede hacer de que los objetos sean pequeños, ¿no? Así que vamos a hacer una casa así súper rápida e improvisada como para que ustedes vean de que no les estoy mintiendo, ¿no? Para que vean de que, de verdad, si se puede chiquitar o se pueden poner miniaturas los, los objetos, ¿no? Recuerden que esto se ve con cualquier cosa, ¿no? Yo estoy haciendo una casa como pues para que vean de que, pues, ¿no? Algo bien grande, ¿no? Y después probamos con otras cositas más. Lo iré construyendo. A ver, esto por aquí ya tenemos la casita, ¿no? Vamos a ponerle cristal, ¿vale? Para que se vea como el efecto de casita de juguete. Vamos a abrir estas ventanas como para tener cristal. ¿Dónde está el cristal? Vamos a buscar el cristal. Si no me equivoco, aquí está. Muy bien, entonces vamos a ponerle cristal aquí en las ventanas. Recuerden, yo solo les estoy mostrando cómo funciona esto. No es para que ustedes hagan la misma casa. Como les había dicho, pueden construir lo que ustedes quieran. A ver, vamos a continuar. Esta me encanta, me encanta. Yo vi el video del tráiler. Igualmente les voy a dejar el video del canal oficial de MiniWorld para que vean de cómo funciona el mod y lo que pueden hacer en diferentes cosas. Así que lo que vimos en el video del tráiler de MiniWorld, metemos estas cosas por aquí, este... Le hacemos, mira, metemos la bolsita, ¿no? Y le vamos a hacer. Entonces ya tendríamos la casa en miniatura. Como pueden ver... Y listo, ya se hizo el día. Bueno, continuando con esto, como pueden ver, la casa se hizo aquí en miniatura. Recuerden que necesitamos esta bolsita y este como telescopio, microscopio. No sé cómo le digan, pues, mesa de trabajo en mini, pero me gusta más decirle como el enchiquitador de objetos. Y como ven, aquí la casa quedó en miniatura. Recuerden que esto pueden hacerlo con muchísimas más cosas grandes, ¿no? Muchísimas cosas, este, gigantescas. Por ejemplo, llegamos, ponemos aquí esto y ven, ¿no? Otro cuadro encima. Y... Y pues eso, ¿no? A ver, vamos a continuar. Vamos a hacer otro por aquí. Se pueden hacer muchísimo, ¿no? Es que, por ejemplo, dentro de este cuadro, dentro de este cuadro podemos hacer una construcción súper enorme. Y esa, pues, tenerla aquí en miniatura. También se puede... Recuerden que si ustedes, digamos, quieren hacer una cama, ¿no? Una cama en versión real, tienen que construirla gigantesca, más grande que esta casa. Recuerden, o sea, no piensen de que la están haciendo muy grande, no. Porque cada vez que vayamos a encoger un objeto, va a quedar supremamente pequeño. Como pueden ver, la casa es grandísima, ¿no? O sea, se ve aquí grande. Y mire cómo quedó aquí. Es bastante pequeñita. Así que eso era lo que quería mostrarles de la actualización nueva del mod de Mini World. Está supremamente bueno. Es como un mod, ¿vale? Pero ustedes no tendrán que descargar absolutamente nada. El mod ya viene incluido aquí si ustedes descargan el juego. Y para todos los que no les guste o no han descargado Mini World, los que no han descargado Mini World, les invito a que lo jueguen. Está muy bueno. Y realmente hay muchísimas cosas diferentes a lo que realmente podemos ver en otros juegos, ¿no? Recuerden que aquí también hay mapas de este... mapas donde ustedes pueden descargar, jugar y hacer muchísimas cosas. Y este mod nos facilita muchísimo a todos, ¿no? Porque aquí podemos hacer muchísimas más cosas divertidas. Y que la verdad me gusta bastante. Así que ya sabes, si te gustó este video, no olvides dejar tu like. Y me puedes dejar en la cajita de comentarios qué nombre le pondrías al objeto que encoge las cosas. El chiquitador, mi microscopio, yo no sé, ¿ok? Así que ustedes ya saben. También otra cosa que quería mostrarles, a ver, creo que aquí en esta casita, si ustedes pueden ver en esta casita, en el modo creativo, podremos tener todos los objetos que vayamos encogiendo. Por ejemplo, aquí ya me guardo la casa. Así que ustedes podrán aquí, este... si se les pierde en el inventario, podrán llegar aquí a la casita y obtener lo que habían crafteado con normalidad. Así que ya saben, si les gustó el video, no olviden dejar su like, activar la campanita y no perderse ninguno de mis videos. Comenta en la cajita de comentarios lo que ya había dicho. y nos vemos en un próximo video. Yo soy Paco y hasta la próxima.